La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente CERNA realizó el lanzamiento de la campaña de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAE con el objetivo de sensibilizar a la población que pueda tener un mejor manejo de los residuos eléctricos. Nosotros a través de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente y en esta ocasión en coordinación con la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer estamos llevando a cabo a nivel nacional una campaña que es la recolecta de RAE. ¿Qué son los RAE? Son residuos de aparatos electrónicos y electrodomésticos. Nosotros en nuestra casa generalmente tenemos muchos residuos que estamos generando que ya están dañados, que no tienen ningún tratamiento para poder como estufas, microondas, planchas, impresoras, computadoras, todo eso a veces lo almacenamos en una bodega o lo tiramos a la basura. Sabemos que estos residuos no pueden ir a parar a un botadero clandestino ni tampoco al basurero municipal porque estos requieren de un proceso de tratamiento porque tienen algunas sustancias que pueden ser peligrosas. Es por eso que nosotros a través de esta campaña estamos buscando generar un impacto hacia el medio ambiente, un impacto positivo hacia el medio ambiente. Recordemos que eso nos ayudaría a nosotros ya que muchas veces estas cosas las tenemos en una bodega guardada. Estamos sacando esta basura electrónica que nosotros tenemos de nuestra bodega. Estamos ayudando al medio ambiente evitando que esta cantidad de residuos vayan a parar a botaderos y generan a una cantidad de contaminación mayor y estamos apoyando esta noble causa que es la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Toda la cantidad de residuos que se recolecte, todo este dinero va a pasar a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Es por eso que nosotros estamos realizando esta actividad y les invitamos a cada uno de ustedes, los que están viendo este medio, poder llevar sus residuos a la regional. Nosotros ahí tenemos un centro de acopio, usted puede llevar ahí sus residuos. Nosotros ahí los vamos a estar recolectando. Luego va a ser entregada una recicladora, en este caso es la recicladora Diamante. Y luego el dinero recolectado va a ser entregado a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Esta campaña inició a mediados de abril y finaliza hasta el 19 de mayo. Usted tiene tiempo para llevar sus residuos. Si está dentro de la ciudad y usted tiene residuos muy grandes y no los puede movilizar, puede ponerse en contacto con nosotros y nosotros recolectamos esos residuos, los vamos a traer a sus casas y los llevamos para la regional. Con la recolecta de RAE, no solamente ayudarás al medio ambiente, sino también a la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, donde los fondos logrados por la campaña irán directo a la Fundación. Para Metro TV, el canal de la familia y la alusión 107.5, les informó José Luis, el Tigre Varaona.